En el cassette, donde grabé aquellos sueños de papel En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde dejé mis ilusiones de juventud Buenas noches amigos, bienvenidos al cassette de Tiquicia Retro Como todas las noches, tenemos un invitado de lujo Y hoy jueves, vamos a tener nada más y nada menos que a don Jorge Cruz Don Jorge Cruz era el director y fundador de uno de los grupos más importantes Que existieron en los años 70's Un grupo que nos dejó muchos éxitos Además un grupo que viajó por Centroamérica Y estuvo llevando la música nacional por muchos rincones de varios países Nos estamos refiriendo al grupo Los Presidentes Este grupo que marcó historia en Costa Rica y en Centroamérica, como dijimos Y hoy lo tenemos aquí con nosotros Don Jorge, bienvenido, buenas noches al cassette Buenas noches, don Ricardo Para mí es un gran placer Poder compartir con usted un momento tan especial Y a la vez poder enviarle a mis colegas Un fraternal abrazo Esperando que esta crisis los pase pronto Para ver si podemos reactivar nuestra música de nuevo Claro que sí, don Jorge Lo veo muy bien, de saludo, don Jorge Me alegra mucho Muchas gracias Y qué bueno que estés compartiendo con la familia también Qué bonito ahí ver a sus hijos ahí colaborando en el audio En la parte técnica Sí, como yo te dije antes Yo no entiendo nada de la tecnología La tecnología me comió Me dejó atrás Y uno que no es muy ágil Yo que no soy muy ágil para esto Y nunca tuviera gente No, por ahí va aprendiendo uno Viera que a mí también Yo he tenido que ir conociendo Y ahora estoy en esto ahí Aprovechando la tecnología Porque viera que es muy bonito Es nada más de ponerle un poquito de atención ahí Y sacar el ratito Sacó el ratito, sí, sí, sí Don Jorge, cuéntenos un poco Porque quisiéramos saber Cómo fue que inició Ese gran grupo de los presidentes ¿De dónde se le ocurrió a usted Crear esa agrupación? ¿Cómo fue toda esta carrera de tantos éxitos? Y muchas personas ahí se van a preguntar Bueno, qué bonito Yo creí que ese grupo era de otro país Porque mucha gente creía que era extranjero ¿Cómo iniciaron los presidentes? Sí, fíjate Ricardo Que nosotros iniciamos esto Yo cantaba Era primera voz De un trío nacional De ahí Este Se le vino la idea De que por qué no iba a ser un grupo musical Ajá Entonces conseguía un primo mío Mario Garza Un gran músico Empezamos a hacer los contactos Y Y después venía El nombre Que se le iba a poner Leyendo Ahí Entonces Uno se iba Antes se iba A los bajos de Radio Monumental Ajá El periodo Y todas esas cosas Y En una de las noticias Había una reunión De presidentes De Centroamérica Ajá En Costa Rica Y reunión de presidentes En Teatro ¿Por qué no le pongo a los presidentes? Es un pacho Vamos a probar A ver qué pasa Pero Al principio fue ¿Dónde está Malichan? ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está? Así lo Como somos los chicos Pero después ya Se fue simulando Muy bien El nombre El nombre Se fue Aceptado Y Y Y ahí hasta la fecha Los presidentes Se juntaron De la música Los 70 Con temas Originales Míos Este La música Más que todo Era Baladas Romántico Todo romántico Claro Tocábamos de todo Cumbia Pero las grabaciones Más que todo Eran Música romántica Sí Don Luis Don Luis Salas Que era Gerente Se indica Costa Rica Nos escuchó Y nos dio la oportunidad Ricardo De empezar a grabar Qué lindo Qué lindo Yo bueno Yo tengo memoria Chiquitillo Y escuchaba ese grupo Y decía yo Qué Qué grupasos Qué lindo suena Y decía yo creí Que era extranjero Sinceramente Era Sí Fíjate Fíjate que Sonido muy particular ¿Verdad? Un sonido muy particular Eso Nos Nos costó mucho Porque yo no digo Que me costó Si no nos costó A todos Porque todos Somos los integrantes Éramos seis Y nuestra música Viajó Por Todo Por Toda América Inclusive Nuestros temas Fueron grabados Por el sello Apple Oiga Yo me acuerdo Que el sello Que ustedes grababan Porque en ese tiempo Indica Los grupos grababan Con diferentes sellos ¿Verdad? Ustedes grababan Con uno amarillo Epic Creo que era Epic CBS Estaba Epic Sí Varios El último Fue para el sello Apple Donde está un tema Que se llama Hoy Y Un tema Del cual yo quiero mucho 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 Porque Él llevó un desaparecido Con un cantautor mexicano Juan Gabriel Don Luis Salas Tuvo la curiosidad Así Mira Cuando Él Apenas Están empezando Hacerme un tema Para un cantante Así 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 Él lo envió Don Luis Me llamó Don Luis Me llamó Me dice Escucha este tema Tengo una noche Guardada para ti Y Me sonó Me sonó bonito Porque Traía con guitarra Nada más Con la guitarra Nada más Y Y Pues Te repito Juan Gabriel No era Juan Gabriel Te estoy hablando Hace Hace 45 48 años Y Esos detalles Son lo que La gente no sabe La gente no No se imagina Por ejemplo El camino que recobrieron Ustedes Vea usted ese detalle Que Juan Gabriel Les escribiera Una canción Exclusivamente a ustedes ¿Verdad? Claro Como usted le dice Juan Gabriel Estaba empezando Pero Era un autor Que ya se proyectaba Hacer grandes cosas Y Qué bien Qué bien Ese Tener ese dato Y Nuestros amigos Aquí en el cassette Están de verdad Estamos seguros De que Ese detalle Marca una diferencia En la calidad Porque Sí sabemos Que Juan Gabriel No iba a mandar Un material A cualquier grupo ¿Verdad? A cualquier grupo Tenía que ser un grupo Que tuviera La calidad Para interpretar Una canción Como las de él Y como ustedes Lo tenían No sé Si entre tus cosas La tenés ahí Entre tus discos Guardada La tenés ahí Tengo una noche Guardada para ti Vamos a buscarla Y vamos a Vamos a presentarla En el programa ¿Cuál fue la primera canción Que ustedes grabaron? Bueno La primera canción Que nosotros Llegó fue Se llamaba Siempre feliz Mía Mía Y regresarás Por el lado B Canciones mías Letra y música Eso fue Donde empezó A jalar A jalar Con el sonido De la guagua Que le dábamos Ese sonido ¿Ese sonido Cómo se hacía? ¿Cómo lo hacían? Perdón ¿Cómo hacían ese sonido? Eso es Un aparato Que vendieron Aquí De Juan Bamba Entonces era como Un pedal Un pedal Donde lo apretabas A prisionar Sonaba Gua 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 La velocidad Y le dieron Los muchachos Esto está interesante Todavía no Lo ha salido Así Un grupo Con ese sonido Bueno Ese sonido El que identificó A los presidentes ¿Ah? Ese fue el sonido Que identificaron Los presidentes Sí Claro Claro Y era Los arreglos Los arreglos Todos eran suyos También Todos Todos eran míos Sí Me arreglaba El pianista Que era Carlos Cuadra Era un muchachito No lo vas a creer De 17 años Imagínense Oiga Tuvimos que ir yo Con la mamá Al patronato Para sacar un permiso Para que él pudiera Actuar con nosotros ¿Qué sabes? ¿Qué es eso? Bueno Imagínense Imagínense Don Jory Tiene una calidad musical Vamos a disfrutar De este tema Que es un tema Bellísimo también Muy bueno Y con ese sonido Particular de la guagua Ah Aquí en Tiquicia Retro Ya vamos a regresar Para seguir conversando De esta historia Tan linda De este grupo nacional Los presidentes Aquí en Tiquicia Recuerda de mi amor Los besos Los besos Que te di Hace el día Junto al mar Cuando a ti te conocí Recuerdos Los imborrables Que nunca olvidarán Los momentos tan felices Que a tu lado yo pasé Y volverás a mí Volverás Volverás Lo sé Yo sé que sin mi amor Tú no podrás vivir Y Tiquicia Retro Que es tu año Te has ido No sé Pero sé que pronto Te arrepentirás Y volverás a mí Porque sabes bien Porque sabes bien Que te perdonaré Recuérdate mi amor Los besos Que te di Aquel día Junto al mar Cuando a ti Te conocí Recuerdos 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 Inborrables Que nunca olvidarás Los momentos tan felices Que a tu lado yo pasé Y volverás a mí Volverás Volverás Lo sé Yo sé que sin mi amor Tú no podrás vivir Bueno, ¿qué les parece? Linda canción, ¿verdad? Uno de los temas lindos de este grupo Los Presidentes Y hoy tenemos a su director Don Jorge Cruz Don Jorge ¿Cómo fue que llegó Flor de María A los Presidentes? Porque Flor de María Estaba en Nicaragua ¿Verdad? Sí, correcto Fue una gira Que hicimos nosotros A Nicaragua Allá en la R Canal 4 Que era cuando eso Ahí la escuchamos cantar Y nosotros ni por la mente Nos pasábamos Mitieron a una mujer Al grupo Porque sí Que se nos resientan Las seguidoras Que tenía antes Y nada Las mujeres Siempre Tienen esos problemas ¿Verdad? Esas cosas Pero ya Y una vez que vino Aquí con los Panthers 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 Entonces ella Aceptó Que hay aquí Con los Presidentes Sí Bueno Y fue una Fue un complemento Que le dio Una fórmula Que le dio Un gran éxito Porque la voz suya Con la de Flor de María Hicieron Todavía mejor El sonido Y el engranaje De los éxitos ¿Verdad? Sí Ricardo Fue una cosa Muy curiosa Porque No había grupos Haciantes No había cantantes No había cantantes Que tuvieran Digamos De esa manera Que se presentaran Y fue una Otra cosa más Que se nos ocurrió hacer Y ese fue El que nos abrió El camino Para toda Centroamérica Claro ¿Viajaron por muchos Países de Don Jorge? Sí Nosotros Todos Todos Íbamos En la gira principal Fue una que duramos Tres meses Tres meses de gira No sea bárbaro Empezamos por Nicaragua Y tuve la oportunidad De tocar a la Feria Internacional De Granada Una feria inmensa Tocamos ahí mismo Tuve la oportunidad De conocer a Doña Jo Por su carrera Somoza La esposa El general Somoza Que estaba cumpliendo años En esos días Que estábamos por ahí Y nos mandó el general La invitación De que fuéramos A la Casa de la Loma A amenizar la fiesta De la esposa Con los hermanos Flores De El Salvador Sí, claro Y un grupo muy bueno Que había en Nicaragua Los hermanos Cortés Claro Ahí estuvimos Toda la noche Para allá Comiéndolo mejor Tomándose unos Tamarinditos Sabrosos Esquitos ahí Tranquilos Bueno Muy bien Nos trataron muy bien En Nicaragua Demasiado bien Salimos para Honduras De Honduras Estuvimos ¿Qué? Como 22 días Actuando en San Pedro Sula También en Honduras San Pedro Sula Y La Ceiba Después de la serie De ahí pasamos Para Ah bueno Ahí en La Ceiba Nos encontramos A Elisa María Que era una Una muchacha De acá Que cantaba Acá en Puerto Rico Sí, sí, sí Y ahí estamos cenando Pues en el hotel Con Jorge Cruz ¿Quién será? Aquí es la pensión Elementicia No creo A su vida Y luego Elisa María ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y esa sorpresa Tanto tiempo No verte Y ahí hicimos Una buena amistad Con el esposo Que era el dueño De la amistad Pues Y ahí pasamos A Guatemala Al Salón Andrómeda Era una Un espectáculo Eso Porque Es un platillo Volador Bueno Era un platillo Volador Precioso Una cosa preciosa Pues El Salvador Al Salvador Fuimos como Cinco veces A tocar A San Salvador Inclusive Tocamos Dos coronaciones De la reina De la reina De la caridad De la caridad En estas giras Se dormía muy bien Se comía muy bien Se ganaba Demasiado bien Entonces Ahí era donde Los músicos Podían hacer Un poquito De dinero Y yo no era puñal Yo no era puñal Ni nunca he sido puñal Como muchos Por ahí Muchos Me los reservo Y son grandes Amigos Míos Ahora con La sonorita Ricardo Me dice Cruz ¿Puesta Estás pagando Los músicos? Digo Ocho Ocho La hora No está tan ingrato Yo le pago Cinco Baja Baja Se salen Y me dice No vamos Se me van los músicos Pero No Jorge Otro detalle Que la gente Tiene que saber También Que usted es el creador De ese grupo Muy popular Actualmente Muy querido La sonorita Es un grupo Muy querido También Si Ya la sonorita Tiene 36 años De fundada Imagínese Imagínese Si Hemos grabado También En nuestro propio estudio Igual a Record Ahí es donde se ha grabado Lo de la sonorita Lo de la sonora azteca Que es un complemento De la sonorita Y Otra de las cosas bonitas Es que Ya los músicos Se sienten Bien Se sienten Como en su casa Ellos no tienen que Que hablar Es que Mirá Que volar metal Aquí vengo Y doña Cristina Me le da desayunito Me le da almuerzo Cuando estamos grabando Ellos Ellos lo ven Que nosotros Para mí Somos compañeros Eso Eso es el complemento De una empresa Es ese convivio familiar Por eso es el éxito Se ha mantenido Durante tantos años El grupo Porque Es como una familia Es que Es una familia Una agrupación musical Es una familia Yo considero Que ahí No debe de haber Patrón Lo que tiene que ver Es un compañero Eso 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 Don Jorge Hay una canción muy linda Que a mí en particular Me encanta Adiós En el puerto Ajá Sí Esa es la canción Es un arreglo Es un arreglo A nosotros Es un tema Ese sí Es un tema Ayer Es un arreglo Que le hicimos nosotros También con la guagua Que nos identificamos Sí Eso Pues nos pegó Bastante Este tema Ricardo No sé si vos tenés ahí La colección De De los presidentes Sí claro Pero que siempre El presente Para decirte una cosa En tu programa No sé Si querés rifar O si querés hacer Alguna cosita De unos cinco Sí Sí De los presidentes De la época de oro De los presidentes Eso para mí Es una reliquia Conmigo Puedes contar con ellos Bueno Vamos a Vamos a Vamos a anunciarlos Y para que La gente esté preparada Porque vamos a regalar Cinco discos De los presidentes ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo De una manera Ahora Voy a ir haciendo La dinámica Para que la gente Participe Jorge Vamos a ver ese video Que le hicimos nosotros Adiós en el puerto Y regresamos Para seguir comentando De la historia De los presidentes Y ahora que Se nos une este regalo Porque de verdad Que ahí Sea bárbaro Esa música No la consigue Nadie ¿Verdad? No está No está No se consigue Yo no lo compuesto Bueno Ya está Ok Perdón Vamos a ver Adiós en el puerto Aquí en Tiquicia Retro En el cassette Con los presidentes Junto al mar Dame el último adiós Porque pronto yo me voy Lejos de aquí Pero hoy Ay, qué triste me voy Porque solo sabe Dios Si volveré Ya tu pañuelo Se está gritando Entre la inmensidad Como banderas De mi soledad Que dice adiós Que dice adiós Como bebiotas Que abren sus olas Bajo el cielo azul Sobre las playas Donde quedará Todo mi amor Villicia Retro Que tu anís Con la inmensidad Con la inmensidad De mi soledad Llega tu pañuelo, se está agitando entre la inmensidad Como banderas de mi soledad, que dice adiós Como había paz, que abren sus hadas bajo el cielo azul Sobre las playas donde quedará todo mi amor Sobre las playas donde quedará todo mi amor Ella vive allá en San Antonio, Texas, pero por asuntos de salud no pudimos tenerla Pero Flor de María les envía un saludo cordial también a todos ustedes, amigos del cassette de Tiquicia Retro Así que ella también va a estar atenta a este programa Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda Flor de María desde San Antonio, Texas Quiero enviar un hermoso y caluroso saludo al señor Ricardo Solís del programa Tiquicia Retro Y a todos los costarricenses que hicieron posible que nuestra música, esa música del ayer Joyas musicales que fueron interpretadas por el grupo de los presidentes Yo fui su primera dama, les agradezco mucho porque ahí comencé mis primeros pasos y ese fue un pedestal para yo seguir adelante en mi carrera artística Así que bendiciones para el grupo de los presidentes, bendiciones para usted, señor Solís y su programa Tiquicia Retro Un saludo cordial, que Dios me lo bendiga, me lo cuide y que siga apoyando al artista que siempre se necesita de personas como usted Mi abrazo, mi cariño, felicidades y muchas bendiciones, muchas gracias Don Jorge, seguimos recorriendo esta historia tan bonita de los presidentes ¿Cuántos años duraron el grupo? ¿Cuántos años se dieron activos? Fíjate que los presidentes duraron, ¿qué? Como 8 o 10 años No grabaron ningún LP, ¿verdad? Solo 45 No, solo 45 Solo de 45, pero si de 45 hay como 18 temas grabados, 9 discos sencillos Y prácticamente 2 non-play, ¿verdad? Sí, no sé por qué, ¿vos sabes qué? Estaba en eso, para la grabación del non-play, cuando yo me fui a Estados Unidos a unos compromisos que tenía allá Se nos cayó la cosa, se nos cayó Pero aquí estamos, no, 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 póngase usted las pilas, Ricardo, conmigo Y hacemos de nuevo los presidentes con el problema No lo vemos Bueno, es que son momentos de armar ese grupo Equipo tenemos, equipo para hacerlo Bueno, el personal también está Nada más de volver a recordar esa vieja época Don Jorge, vea La mayoría de los presidentes están vivos, ¿cómo sabes? Imagínense Oigan Me faltan dos que fallecieron Bueno, pero Pero los demás están vivos Figúrese que, Don Jorge, que las canciones de ustedes Todavía la gente las vive como si fueran estrenos ¿Verdad? Como si fueran canciones de hoy Y entonces Y yo te digo una cosa Que yo cuando oigo Voy manejando por ahí Y oigo Yo oigo Ciertas emisoras Como sinfonolas Después otras Radio Azul Que pasan Nunca me imaginé que Radio Azul Pueda programar un tema De los presidentes Bueno Nunca, 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 nunca Bueno Nunca Adiós, gracias Ya ve Y a mí me llamó Por ahí tengo el número A ver Porque le encantó Y si estoy escuchando ese tema Y sé qué sucede A ver si me lo Me lo puede dar para Para programar Claro que sí, con mucho gusto Bueno Pero eso es una Una satisfacción de tantos años De tantos años De música Nosotros tocábamos Antes, Ricardo Un sábado Teníamos tres bailes Los domingos dos Y entre semana Andamos en Guanacaste Tomando vino de Coyote Y eso es lo que era Que se hacía allá en Guanacaste La zona sur Por todo, todo, todo El país al lado Gracias Qué cosa más bonita Y cómo se le era uno, Jorge Porque ustedes hicieron historia Y la gente No se imagina Y lo que Lo que a uno le da pena Don Jorge Es ver Que en nuestra historia Que se ha ido Se ha querido ir perdiendo Pero ya tenemos Bueno, por ejemplo Con Piquicia Retro Rescatar constantemente Toda la historia Y conversar con los Con los artífices De la historia Como son ustedes Los fundadores De esos grupos Y que la gente Los vuelva a ver Porque hace años No, Jorge Usted no se ve ahí De verdad No lo vemos En una entrevista Yo me acuerdo Que una vez Lo encontramos allá Y nos tuvimos En una emisora de radio Emperador, ¿verdad? Ajá Ahí estuvimos Y ahora Pues qué alegría Volverlo Volverlo a tener Pero Pero qué bonito Es volver a recordar Don Jorge ¿Cómo eran esos tiempos? Los Los Bailas Eran unos llenazos Aquí a nivel nacional Eran Digamos Unos tiempos Digamos Cuando se grababa Un disco Mira Lo que era antes Se grababa un disco Y las Se oyó Por Una emisora Se oyó Por allá el disco Inmediatamente El teléfono Ey Jorito ¿Qué pasó? Que voy a ir tal tema Y ustedes me habrán traído Allá Jorito Oiga Así era antes Full Y ahora vos grabas un disco Y te dicen Con el respeto De los colegas ¿Verdad? Si no me das 80 100 mil pesos No te lo preparamos Eso es Lamentable ¿Verdad? Lo que ha pasado Inclusive Las Emisoras Ahora Cuestan mucho Que suenen Las canciones Originales Y de los grupos Prácticamente El artista nacional No suena En radio No suena Ricardo Dígame una cosa No sé Yo siempre Tengo la inquietud ¿Qué sucede? Que no hay una emisora Nacional Que ponga la música Costarricense Nada más Nada más La música tica Porque música Hay a montones A montones Para que funcione Una emisora Don Jorge Esa pregunta Que usted me acaba De hacer Bueno Espérela Porque tenemos Muy buenas noticias Vamos a tener algo Muy especial Muy pronto En pocos días Usted se va a dar cuenta De algo muy especial Precisamente Esa inquietud Que usted tiene Así que prepárese Prepárese A disfrutar Algo muy bonito Que viene Y lo vamos a tener Aquí Así que Prepárese Yo considero Que ya es tiempo De que El Ministerio El Ministerio De Juventud Cultura Y de Porto Pues se acuerden Nosotros los músicos De los pocos Dejillos Que quedamos todavía Porque hay Demasiado músico En el tiempo de antes Que está activo Y si a mí Tienen que llevarme En una entrevista En una silla de ruedas Con un tanque de oxígeno Dígselo Yo voy Yo voy ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí sí Claro, claro Que sí Y oiga Y qué bonito es hablar De lo que No hay cosa más bonita A lo mejor Que es hablar De las cosas Que le han dado A uno Satisfacción Y usted Tiene que sentirse Muy orgulloso Porque Usted ha sido parte De esta gran historia De la música nacional Que marcó Marcó La vida de miles De costalicenses De personas Que soñaron Escuchando esas canciones De los presidentes Hay otra canción Jorge Que se llama Tú eres luz Ajá Ese tema Es muy bonito También Muy bonito Tuvo mucha aceptación Aquí también Como en Centroamérica También Este Allá Esa fue Una de las Temas más aplaudidos En El Salvador Sí Nosotros Cuando No sé si te acuerdas De Benita y yo Un empresario Que había acá En Argentina Claro que sí Él era el empresario Y el presidente Era el que nos mandaba Para afuera El manager Digamos Al rato Sí Y Un día Digo Benita y yo ¿Por qué no hacemos Una cosa? Me dice ¿Qué cruz? ¿Por qué Se gasta tanto dinero En traer a los galos A Costa Rica? Ya se han traído Como cuatro años seguidos Ya lo habíamos traído Con Lucho Y me dice ¿Qué es esto? Le dije Bueno Hagámoslo de los presidentes Como está Y metámoslo En un sax Y una trompeta Y Lucho Nos trae los arreglos Y nos fuimos En efecto En efecto Solís Se hizo eso Llamamos a Lucho Se contrató Solo a Lucho Y cuando Lucho Llegó acá Dice Bueno Vamos al ensayo O yo Tres cedos Me dice Hasta aquí ya Ya está bien Era hoy Los galos Sí Otro Igual 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 Usted cerraba los ojos Y oía lo mismo Los arreglos originales Ya Hicimos otra gira Con él De tres meses Otra vez Para Por todas El Flamérica Eso fue una locura Peor La Lucha Una cosa Peor Bueno Ese tema Vamos a verlo Tú eres Luz Don Jorge Y para venir A continuar Hablando ya Casi en la parte Final del programa Porque hay La historia Es enorme Y lamentablemente El tiempo Siempre se nos gana Pero todavía Todavía nos queda Un ratito Vamos a ver Este video De esta Bíjima canción Tú eres Luz Se nos va Muchas cosas Ricardo Claro Claro Cuando sé Volverme A hacer el favor De hacer una Previstita Que quede algo Para el recuerdo Al día que uno falte Estoy al norte Para servir Para mí es un orgullo Don Jorge Tenerlo a usted ahí Y tenerlo aquí En el programa Vamos a continuar Con Tú eres Luz Y regresamos Para seguir hablando Con Jorge Cruz Aquí En El cassette De Tiquicia Red Siéntate Si no estoy contigo No veo nada A mi paso Cuando platicas Tú conmigo Veo luz A mi lado Toda la dicha Que viene Será Para mí Que no perturbe En tu mente Y así Serás Feliz Tú eres Luz En mi camino Que viene mi alma Y mi destino Yo quisiera ser Tu amor querido Y tenerte siempre En mi camino Siento que si no estoy contigo No veo nada Y así Siento que si no estoy contigo No veo nada En tu mente En tu mente Y así Será En tu mente Feliz Tú eres Luz En mi camino Que viene mi alma Y mi destino Yo quisiera ser Tu amor querido Y tenerte siempre En mi camino En el casete Donde grabé Aquellos sueños De papel En el casete Donde grabé Mis ilusiones De juventud En el casete En el casete Bueno y continuamos En el casete Terminamos de escuchar La canción Tú eres Luz Bellísima canción Y como decíamos Uno de los grandes grupos nacionales Y yo en particular Me encantaba oírlos Es Los Presidentes Y aquí tenemos Y aquí tenemos A su fundador Don Jorge Cruz No tuvimos a Flor de María Que era la voz principal Porque ella Vive en San Antonio, Texas Y está un poco enferma Pero ella está También ahí Disfrutando del programa Don Jorge Ya llegando Prácticamente A la parte Final Aquí en la recta final Don Jorge ¿Cuáles son los proyectos Ahorita ya? Esperemos en Dios Que esto Lo de Esta pandemia Pase pronto Sabemos que Hay Preocupación En este momento Por los aumentos De los casos Pero Pero si Creemos que pronto Podrá pasar este asunto Ya La gente ha entendido Mucho La gran mayoría De las personas Ha entendido Que tenemos que cuidarnos mucho Son pocos Creo que Que no han entendido Esa Esa realidad Pero Usted que está preparando Don Jorge Para estos días Nos saliera mucho Algo importantísimo Que usted está compartiendo Con su familia En su casa A ver si nos cuenta ¿Qué tiene planeado Para esos Este Ya cuando pase este asunto? Mira Yo espero en Dios Primero Dios Y después El Ministerio de Salud Que nos den luz verde Para poder salir Siempre con los protocolos Necesarios Claro Porque mira En un salón de baile Si Para 400 personas Que lleguen 100 O eso se soluciona Un poquito 150 Se va solucionando Si vos ves En los buses Todo el mundo Ha apretado Sin mascarilla De hecho No se En la calle También Todo el mundo Porque es que El gobierno No nos deja A nosotros Ya son dos años Casi Poder trabajar Un poquito Si es extraño Yo le digo Al ministro Salas Con todo el respeto Que se merece Y al presidente De la república Que se ponga La mano En el corazón No soy solo yo Si no somos 35 mil Músicos Que vemos En el país Exacto Exacto Músicos Armadores Sonedistas Sonedistas Ingenieros De todo Que se ponga La mano En el corazón Que nos abra Un poquito De veras Las puertas Para volver a salir De nuevo Y morir Digamos Tranquilos Tranquilos Que no Imagínate El día de mañana Como cuando le pasó Naranguito Naranguito Con ese El dolor Del alma Que me llaman Las noticias Y murió Después Oiga Un muchacho Un magnífico Rombolista Conocido Por todo Aquí Que todo El país Lo conocía Tocó Con las Con las estrellas ¿Cómo se llama Ese grupo Allá Oscar Relón En Venezuela Y ahí me fue Con el grupo Que tocaba él Ya se me fue Esperar ¿Cómo se llamaba? Madera Nueva Tocó Él fue fundador De Madera Nueva Después pasó Y con Otros muchachos De 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 Limón Del Novacuc Que el papá Era el dueño Del Caribú Caribú Un caribú Y ahí Es un músico Internacional Cuanto Que se haríamos Nosotros Tenerle Una talima Claro Claro que sí El día de mañana Tal vez Esto que te estoy Diciendo yo a vos Que tal vez Habrá otro Otro colega Más joven Que diga Bueno Tal y tal Músico Sí No Lástima que no Lo tenemos Pero yo espero En Dios Que aquí a diciembre Por lo menos Vamos a estar Afuera Todos Todos tenemos Don Jorge Porque Bueno Que ya se den Estas oportunidades Porque Si hay alguien Que está afectado De verdad Es el gremio musical Y para muchos No es fácil No es fácil Precisamente Hace unos días Los colegas De Son de Tiquicia Ahí nos pasaron Una Una invitación Para apoyar Una campaña Que están haciéndole A un músico Que tuvo un accidente Porque él no podía Ejercerse La carrera Entonces Tuvo que conseguirse Una motito Para trabajar Repartiendo comida Y tuvo un accidente Lo atropelló Una persona Y ahora tiene que estar Año y medio En cama Imagínense Entonces Imagínense lo difícil Que es para muchas personas Y como este Este muchacho Este músico También hay Un montón de personas Que no tienen Un solo ingreso Entonces Esperamos que Que esto cambie 450 mil Desempleados Hay en el país Que difícil Gracias A Dios Y a la pandemia Pero ahí Esto lo vamos a ganar Si Dios quiere Así es Lo ganamos Porque lo vamos a ganar Con la ayuda de Dios Y toda la gente De este Precioso país Jorge ya se vacunó Si Ya tengo las dos Bajonas listas ¿A dónde quiere ir? Vamos de Pachana Por ahí Bueno Déjenme ver Ahora le aviso Ok Ok Está bien Está bien Jorge ¿Cuánta familia Tiene usted? Tiene mucha familia Bueno Yo estoy casado Ahora Con doña Cristina Solano Aguilar Es la madre De Cristian Que es el director Y percusionista De la Sonorita Sí Porque los otros dos hijos De Flor de María Wendy Está aquí conmigo También Y Adonis También Están aquí En Costa Rica Bueno la gente Son los tres hijos Y cinco músicos Ah bueno Siendo músico Y tres hijos Nada más Bueno Jorge tiene Ustedes Tal vez no lo dijimos ahí Durante el programa Don Jorge fue El esposo de Flor de María Ahí nos acaba de decir Tuvo dos hijos Que están con él también A quien saludamos también Don Jorge A sus hijos A Adonis Que nos estaba ayudando Ahí en la parte técnica Y este Don Jorge Agradecerle de verdad El tiempito Que nos ha sacado Nos ha brindado Porque Para mí ha sido Un gran gusto Haberlo tenido aquí En el programa Porque es uno De los Artistas Que siempre he querido Tener aquí Y de verdad Hoy me ha dado el gusto El lujo De tenerlo a usted Y conversar De los presidentes Le deseo Muchas bendiciones Don Jorge Y mucha salud Y un saludo especial Para toda su familia Bueno mira El gusto Y el placer Ha sido para mí Ricardo Para mí Gracias Yo Usted es una persona Una gran persona Que Que Tiene un compromiso Que siempre Me imagínate Un compromiso Como El consejo Que yo le doy A los colegas Y a los hijos míos A mi familia Uno del que más grande es Y más popular Que se deba al público Más humilde Tiene que ser Eso es un compromiso Que tiene que tener Uno mismo Así es Así es Así es Sí Siempre tiene que tener Hay que tener los pies En la tierra Y Paralados En la pura tierra Así es Y siempre Apoyar Y apoyar A todos por igual Y eso lo Eso lo hacemos aquí Con todo el gusto Porque Si algo nos encanta A lo mejor Es poder apoyar Y rescatar Y conversar De la historia Para que los jóvenes De hoy Vean La calidad De músicos Y grupos Que tuvimos nosotros En el pasado Y que todavía Perduran Porque La música de ustedes Llegó para quedarse ¿Verdad? Llegó para quedarse Así es Ricardo Y usted sabe Que en mi hogar Está A sus órdenes El día que Venga a recoger Los discos Perfecto Me llama con tiempo Para preparar Un buen cafecito Eso Buenísimo Ahí vea No me lo está diciendo No me lo está diciendo Pero vea Ahí estoy tomando cafecito A mí no me Usted sí se me está Tomando cafecito Yo no No, no Pero ya Ya ahorita Ahorita me toca a mí Ahorita me toca a mí Entonces queda el compromiso Voy a tomar cafecito Allá a su casa Claro que sí A su casa No Jorge Dios me bendiga Vamos a cerrar Con este clásico De los presidentes Que no podía faltar Porque es el Creo yo Que es el tema Insigne de ustedes Condición Verdad Un tema Que bueno Sonó Por donde quiso sonar Por todo lado Condición Una linda canción Que fue un gran éxito Con usted Don Jorge Cruz Y Flor de María Muchísimas gracias Don Jorge Dios me lo bendiga Gracias Y nos estamos viendo Muchas gracias a usted Muchas gracias a usted Usted sabe que Está pendiente el cafecito Y la entrega De los cinco discos Claro que sí Muchísimas gracias Don Jorge Y a ustedes Muy amable Igualmente A ustedes Gracias por la atención Y ahí les queda Este lindo tema Condición Con los presidentes Cerrando nuestro programa De este jueves Nos vemos en la noche En la noche ¡Suscríbete! 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 Me he convencido que no puedes vivir separado de mí. Me has querido olvidar, de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido. Por rendir, estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has sufrido crueles decepciones, como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. En el cassette, donde grabé aquellos sueños de papel. En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud. En el cassette, donde dejé mis ilusiones de juventud. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...